Hola, hola, vamos a hacer picadillo, vamos a echar una granita blanca, blanco y un poquito de magra y la vamos a pasar por la picadora. Bueno, pues ya tenemos la carne picada. Los ingredientes para las pelotas son los siguientes. Le echamos perejil troceado, ajos troceados, le escurrimos limón, luego le echamos huevo y pan rallado. Pues vamos a empezar a hacer las cosas por parte y lo voy a ir enseñando todo. Estos son para unas pelotas, casi. A ver, escurrimos limón, bastante. Y es que las pepitas se las quitamos. Pues ya seguí. Limón escurrido, ahora vamos a pelar los ajos y echarle los ajos y el perejil. Ajos preparados, vamos a trocearlo y ahora lo enseño ya troceados ahí arriba. Bueno, pues los ajos ya están echados, ¿lo veis? Ahora vamos a echarle el perejil, la sal. No le he hecho más, prefiero que salgan más dulzones que saladas. Luego se puede arreglar. Yo lo pongo aquí, lo troceo, ahora lo enseño totalmente troceado. Bueno, el perejil ya está también echado. Ajo, perejil, limón. Ahora vamos a echarle huevos y enseguida un poquito de pan rallado. Dos huevos, si veo que está muy suave o muy fuerte, según vea, ya le voy añadiendo más. Voy a mezclarlo bien y una vez que lo mezcle, le echaremos el pan rallado para que se espese un poquito. Ya, ¿sabes? Está muy suave, ¿no? Con los huevos va a tener bastante. Ahora le vamos a echar el pan rallado. Bueno, pues ya le hemos echado el pan rallado y vamos a mezclarlo bien, a ver si se queda suave. Y según esté de más blando o más duro, le echaremos más o no. Bueno, pues seguimos mezclando y enseguida el siguiente paso a hacer bolitas. Vamos a echarle también unos poquitos piñones. Y a seguir echándole más. Bueno, vamos a hacer bolitas y lo vamos a meter en estas bandejas para ponerlo en el congelador. Mira qué bonitas van saliendo. Pequeñitas, pero muy bonitas. Bueno, pues ya he terminado. Han salido la módica cantidad de 53 pelotitas, ¿lo veis? Así cuando hagas grisado, nada más que tengo que coger y sacarla y echarla a grisar directamente, porque en un par de minutos se hace, ¿vale? Pelotas de carne picada. Llevan unos 500 gramos entre magra, blanco y nonganiza roja. Luego le he echado 4 dientes de ajo, un manujiquito de perejil, 2 huevos, un puñadito de pan rallado, sal y esto es lo que ha salido. Ya están cerrados, ¿lo veis? Estamos así. Pum, pum. Terminados y ya al congelador. Y conforme no haga falta lo vamos sacando, ¿vale? Pues ya está, espero que os salga muy bien a vosotras. Y ya está, espero que os salga muy bien a vosotras.